La gente no aguanta ya, tan solo disparo más, pide un estor, a tanta violencia. La gente no quiere más, vivir con tanto temor, pide un estor, a tanto dolor. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de tus hijos? ¿Qué pasará mañana con los míos? La gente nos pide hoy, pensar y hablar sin temor, pide un estor, a su negación. La gente nos pide ya, vivir con más dignidad, pide un estor, a la oscuridad. La gente nos pide ya, tan solo poder soñar, vivir con más dignidad. Crecer como los demás, la gente no quiere más, al coger tener que inventar, un trozo de pan, con sabor a emigrar. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de tus hijos? ¿Qué pasará mañana con los míos? La gente no aguanta ya, tan solo disparo más, pide un estor, a tanta violencia. La gente no quiere más, la gente no quiere más, vivir con tanto temor, pide un estor, a tanto dolor. La gente nos pide hoy, pensar y hablar sin temor, pide un estor, a su negación. La gente nos pide ya, vivir con más dignidad, pide un estor, a la oscuridad. La gente nos pide ya, tan solo poder soñar, vivir y crecer, como los demás. La gente no quiere más, la gente no quiere más, al comer tener que inventar, un trozo de pan, con sabor a emigrar. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de tus hijos? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de tus hijos? ¿Qué será de tus hijos? ¿Qué será de tus hijos? ¿Qué será de tus hijos?